sí qué pasó muchachos turno 111 y no me pueden van a embarcar hasta que no me ponga aquí pero ya no me alcanzan los turnos y la duda es que va a pasar aquí a ver aquí estoy bloqueado definitivamente y brasil y más bien eeuu sigue sin regresarle esta ciudad a brasil no entiendo por qué te voy a preguntar por qué demonios no es que es que si le regresa esta ciudad eso le va a ayudar a brindarle más lealtad a ésta o sea yo no entiendo por qué no se la está regresando y al contrario ahorita con esta ciudad aquí esto le está brindando más lealtad a eeuu y está perjudicando más esta ciudad yo no entiendo por qué no no se la ha regresado voy a voy a tratar de averiguar por qué bueno a ver aquí en pinar del río si mal no estoy acabamos de terminar un 4 y reme por lo que ciertamente creo que ya ni sé cuantos 4 y remes tengo qué hago ahora qué hago ahora podría ser ya la zona industrial y porque sigamos por la zona industrial creo que ya tengo suficientes 4 y remes quería tener como como 6 cuantos tengo a ver tengo 3 ahorita y están construyéndose 1 2 3 más entonces ya tengo 6 creo que ya no necesito más creo que con esos con esos está bien porque tampoco no quiero gastar demasiado oro manteniendo un ejército ahorita lo siguiente que ya necesito va a ser empezar a construir empezar a construir colonos voy a sacar colonos como si no hubiera un mañana y vamos a colonizar estamos a dos turnos de poder irnos a la aventura entonces eso es lo que vamos a hacer por aquí ya la verdad creo que ya me estanque y mira aquí ya no hay ya no hay mucho que mucho que investigar creo yo que va a haber que dejar ya que el scout se vaya por su cuenta creo que ya no podemos seguirlo más y a ver la india está acá entonces acá quién debería de estar va a venir va a venir va a venir bien ver quién quién estaba en aquellos territorios y y ver dónde demonios lo vamos a asentar en o sea necesito un lugar donde asentarme a ver que aquí ya me sacó brasil necesito apertura de fronteras para poder pasar madre mía willy no pues aquí ya me queda atascado voy a tener que esperar a que brasil me de apertura de fronteras aquí vamos a dejar estas tropas por aquí y es también curándose hasta que brasil me de apertura de fronteras entonces aquí por lo pronto mira voy a abrir esto aquí para que en caso que necesiten regresar pues puedan hacerlo y con este gran científico creo que te da tres tecnologías eureka de la era clásica y medieval medieval creo que estaba esperando nomás a tener el feudalismo aquí vamos a poner activar después del feudalismo para qué para qué no me voy a dar el feudalismo porque si ya casi lo tengo y por acá pues tenemos un gran almirante que lo voy a dejar aquí para que me dé movimiento a mi 4rm que va a salir por ahí y aquí pues mira que aquí le puedo meter la producción a la zona industrial sí que le puedo meter ya la producción a la zona industrial pero me voy a esperar para ver si se la metemos en caso que sea más importante a la a la al mausoleo de licarnazo entonces vamos a pasar turno aquí vamos a traer este 4rm para acá y este para acá y esta vamos a dormirla por aquí y esta también lo vamos a dormir este lo vamos a dormir también y esto ya lo vamos a quitar esto ya a ver aquí vamos a dejarlo por acá para cuando salga este y listo nos vemos en el próximo turno amigos nos vemos en el próximo turno